les tengo que mostrar mi selección de llantas para este viaje frente tenemos una llanta Pirelli, nada fuera de lo normal pero en la parte trasera, a ver si notan algo raro si, tenemos una llanta de coche en un momento les voy a explicar por qué hice esta selección bueno, este es el review de la llanta mientras hago curvas bueno, para empezar realmente o sea, sí se siente una diferencia no sé si ya les habré explicado o les voy a explicar cuál es mi teoría por la que se mueve la parte trasera de la moto porque sí se mueve, o sea, tiene un movimiento diferente pero no malo simplemente es diferente, como que se mete en tu cabeza ese movimiento bueno, en esta recta les puedo explicar lo que pasa con la llanta de coche y cómo se mueve lo que pasa es que está el piso la llanta delantera sólo se inclina de esta manera por lo tanto, su contacto con el piso no se desplaza lateralmente como lo pasa con la rueda de coche ahí tenemos el piso tenemos la rueda de coche y a la hora que se inclina y se apoya de este lado lo que tiende a hacer es centrarse con la llanta delantera entonces hace esto siempre quiere estar alineado con la llanta delantera entonces cada vez que das una curva la moto se mueve hacia favor de la curva o probablemente entonces regresas la moto se vuelve a centrar das la otra curva y la llanta se vuelve a desplazar lateralmente de esta manera entonces ese es el movimiento que tienes en la parte trasera en la moto cuando traes una llanta de coche y ese es el movimiento que yo les decía que es lo único que se siente raro de traer una llanta de coche y entonces ese movimiento lo que hace es como que le quita lo deportivo a la moto que de por si esta moto no es deportiva entonces no le quitas mucho por así decirlo que es buena corriendo esta moto pero hombre es una una motoneta con esteroides entonces o sea si es buena pero no es una deportiva va entonces el poquito deportivismo que tiene esta moto la llanta definitivamente se lo quita ya no me dan ganas de ser absolutamente para nada agresivo pero no sé si sea que no me da confianza la llanta o que yo sé que traigo una llanta que no pertenece aquí y eso me quita la agresividad agresividad de mi cabeza pero realmente no siento nada bueno nada malo entonces ahora como podrán haber estado viendo en las últimas curvas la confianza de inclinar la moto es la misma o sea no inclinar la moto al contrario de lo que hubiera pensado por tener una llanta cuadrada no es el problema es sorprendente como es maleable la llanta de un coche o sea y estoy diciendo que le quita todo lo deportivo y realmente estoy rodando rápido pero o sea quita lo agresivo nada más o sea porque estoy curveando muy campantemente muy suave le quitas lo agresivo ya no eres ya no eres brusco son curvas más planeadas pero vean realmente la respuesta de la moto ah bueno la velocidad de inclinarse eso sí bajó también por lo tanto como la moto tiende a inclinarse menos rápido se siente más estable eso es algo que me sorprendió a ver descubierto que se siente más estable la moto pero es porque le quita velocidad de la dirección que de nuevo esta moto pues no es no tiene el ángulo para ser la moto más rápida curviendo ¿no? entonces le quita otro cachito eso pero ese es ese es el chiste de esta moto de esta llanta perdón de que si se la pones a una moto con la que su objetivo no es el performance hombre estás ganando muchísimas cosas y no pierdes mucho realmente o sea no igual tenía yo miedo de ya no disfrutar la moto pero en las curvas porque a mí me encantan las curvas en la moto tenía yo miedo de perder ese gusto de que se sintiera fea rara no sé en lo absoluto me estoy divirtiendo igual que con una llanta de moto con la gran diferencia que esta va a durar el doble si no es que más porque en un coche una llanta dura 50 mil kilómetros fácil y una llanta de moto no siento yo ser el el que las desgaste mucho y no me llegan a durar más de 20 mil kilómetros entonces por ahí ya tenemos el doble de de vida ¿no? y luego hay que tomar en cuenta que esta llanta me costó mil 200 pesos cuando que la llanta trasera para esta moto cuesta arriba de 3 mil pesos estamos hablando de la mitad de precio con el doble de vida es en el peor de los casos ¿no? porque la llanta que yo había visto para esta costaba 3 mil 200 y ya está 1 mil 200 o sea a veces menos de la mitad ¿no? y estoy hablando de que 50 mil kilómetros es en un coche donde tiene mucho más peso por llanta que en esta moto ¿no? esta llanta es un marrano o sea no me malentienden si es muy pesada pero no siento que llegue a las cargas que podría llegar en un coche entonces yo siento que mínimo debería de durar 50 mil kilómetros esta llanta esta llanta también se siente mucho más suave por lo tanto el confort en la moto viene es mucho más este castiga menos en los baches pero bien otro punto negativo de la llanta es que por lo mismo que es muy ancha cuando estás en un pavimento demasiado irregular tiende a mover igual el eje trasero porque o sea se mueve lateralmente la llanta por lo mismo que está pisando diferentes cosas en toda su anchura ¿no? en cambio la moto pues bien es más puntualizada donde estás pisando entonces no se mueve tanto y esta sí como tienes mucho más área de contacto pues se mueve lateralmente de atrás entonces podría yo resumir que la la única sensación relativamente negativa de esta llanta es que el eje trasero la parte trasera de la moto se mueve más en muchas circunstancias en cuanto a las curvas en los baches se siente más suave la llanta por lo tanto igual se mueve más pero mira estoy feliz con el confort o sea sí es sí se siente bastante bastante más cómoda y se agradece en viajes largos como este a ver si llego está muy apresurado entonces recapitulemos pros en la moto adecuada no afecta el manejo así lo puedo decir o sea en esta moto para el performance o bueno para el desempeño que tiene esta moto no tiene no tiene ningún contranodo hay o sea un contradesempeño la moto no es deportiva es rápida obviamente pero no es deportiva no es su intención ser la más rápida de la carretera pero entonces en esta moto no le quita nada en el manejo entonces es un pro otro pro durabilidad otro pro precio obviamente creo que ese es el motivo principal por lo que es esta clase de experimentos entonces que contras se siente rara que se mueva tanto el eje trasero no se siente peligroso no se siente mal simplemente es un movimiento extra que antes no hacía la moto y ahora lo hacen y hay que acostumbrarse como a todo como cambiar de dirección o sea pensaría que costaría trabajo cambiar de dirección tan rápido teniendo una llanta tan plana realmente no se agarra bien el otro tema el agarre seguramente es menor no si tiene mucho menos agarre tiene menos peso que como se supone que debería de tener en un coche pues ahí pierdas un poquito de agarre con la falta de peso para el que estaría diseñado esta llanta pero va muchas veces se me ha ido la parte trasera de la moto por agarre y es la parte que menos me preocupa realmente si se te va la llanta delantera por falta de agarre suelo seguro muy seguro casi la trasera si la recupero si la he recuperado de las diez veces tal vez se me ha ido detrás una moto por falta de agarre diez de diez las he recuperado nunca me he caído pero cero de cero cero de no cero de cero cero de las veces que se me haya derrapado de la llanta de enfrente la he recuperado o sea ves que se me derrapa la llanta delantera suelo seguro y ni te das cuenta que pasó entonces mi lógica es de mientras tu llanta delantera tenga muy buen agarre traigo una pirelli enfrente creo que vas a estar bien con un poquito menos de agarro en el eje trasero muy bueno espero no haber sido tan redundante y haber explicado bien el tema ya vieron que la moto curvea perfecto les voy a poner un clip de la estabilidad que tienen en autovista es increíble puedo soltar el manubrio y la moto se va completamente derecha es un digamos no es un pro no es bueno soltar el manubrio pero ahí está ¿no? es una otro pro más que no deberías usar al menos no muy seguido bueno espero les haya gustado esta explicación y nos vemos en el siguiente video vean esto que espectacular se ve no 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 Gracias.